Ya no queda nada por decir, simplemente no estoy bien así Regresa, te pido amor, regresa Que el tiempo cure lo que tenga que curar Empiezo el día y veo que no estás, disfrazo esta triste soledad Regresa, te pido amor, regresa Nos merecemos otra oportunidad No me rechaces, si es que te pasa como a mí Porque ya no puedo, estar un día más así Y si volvés, si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Quedaron tus cosas sin guardar, tus recuerdos sin poder borrar Regresa, te pido amor, regresa No me rechaces, si es que te pasa como a mí Que ya no puedo, estar un día más así Que ya no puedo, estar un día más así Y si volvés, si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, 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 tanto amor Porque siempre hubo entre los dos Yo seguiré Y si volvés, si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Y si volvés Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta lunas No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de aquí ni un segundo Quédate conmigo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo Y despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo No hace falta lunas hasta tu sonrisa No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de aquí ni un segundo Quédate conmigo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Oh, oh, oh Oh, oh, oh No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo La noche está para hacerte cucharita Ay amor, ay amor Y ser tu novio para siempre Quédate, quédate, quédate conmigo Te vi, no quiero molestar No me pude aguantar No me pude aguantar Tenerte tan cerquita Y decir que linda estás Sé que andas con él Y por lo que se ve Él no te cuida tanto Como yo lo puedo hacer Dime si no duele Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y qué suerte tiene Él de acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene Él de acariciar tu piel Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola A un encanto de mujer Explícame, explícame ¿Cómo es que dejas sola A un encanto de mujer? Explícame, explícame No puedes estar tan sola A un encanto de mujer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y qué suerte tiene Él de acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene Él de acariciar tu piel Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola A un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola A un encanto de mujer Explícame, explícame No puedes estar tan sola A un encanto de mujer ¿Por qué no te escapas? Contigo te abrigo Y te quito este frío Y si él te deja sola Solo dime la hora Te robo y nos perdemos en la sombra Y qué suerte tiene Él de acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene Él, yo no puedo entender Cómo es que dejas sola A un encanto de mujer Explícame, explícame Explícame, explícame Cómo es que dejas sola A un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo hacer para que no te vayas Cómo hacer para que no me olvides Cómo hacer para que todo el tiempo Que vivimos no nos deje cicatrices Cómo hacer para que te detengas Y no quieras ya cruzar la puerta Si no duermo contigo No tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos Queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo Empecemos de nuevo Si te vas Seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá catorce este febrero Contigo descubrí El amor verdadero Si te vas Si te vas Después de todo quedaré en la nada Y ando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Como un tren sin estación Una luna sin balcón No imagino nuestro cuarto sin Tu ropa en el cajón No se trata de ganar Pero no te quiero perder Solo déjate querer Si te vas Seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá catorce este febrero Contigo descubrí El amor verdadero Si te vas Después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá catorce este febrero Contigo descubrí el amor verdadero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas Si te vas Después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas 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 Ya no queda nada por decir Simplemente no estoy bien así Regresa Regresa Te pido amor Regresa Que el tiempo cure lo que tenga que curar Empiezo el día y veo que no estás Disfrazo esta triste soledad Regresa Te pido amor Regresa Regresa Nos merecemos Nos merecemos otra oportunidad No me rechaces Si es que te pasa como a mí Que ya no puedo Estar un día más así Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, 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 tanto y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Que regrese Que regrese Que regrese Agüe Gracias, Luciano Quedaron Quedaron tus cosas sin guardar Tu recuerdo sin poder borrar Regresa Te pido amor Regresa Sigo solo porque tengo esta ilusión No me rechaces Regresa Si es que te pasa como a mí Que ya no puedo Estar un día más así Un día más así Un día más así Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Amor que siempre hubo entre los dos Yo seguiré Por siempre aquí Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Daría mi vida Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Si una mañana te da por volver Salía mi vida por solo intentarlo Por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Por siempre Y si volvés Y si volvés Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo, para dormirme en tu mirada Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas Tócame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tócame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de otra vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de otra vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo, no quiero que vivamos juntos Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo, a dormirme en tu mirada Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas Quédate contigo, preparar contigo toda la mañanas Ay, ay, mi amor Quédate conmigo, la noche está pa' hacerte cucharita Y ser tu novio para siempre Quédate, quédate, quédate conmigo Te vi, no quiero molestar, no me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele tener tanta belleza Que avisen en el cielo que se les cayó una estrella Y qué suerte tiene él de acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame No puede estar tan sola a un encanto de mujer Dime si no duele tener tanta belleza Que avisen en el cielo que se les cayó una estrella Y qué suerte tiene él de acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame No puede estar tan sola a un encanto de mujer Porque no te escapas conmigo Te abrigo y te quito este frío Y si él te deja sola Solo dime la hora Te robo y nos perdemos en la sombra Y qué suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Cómo ser para que no te vayas Cómo ser para que no me olvides Cómo ser para que todo el tiempo que vivimos No nos deje cicatrices Cómo hacer para que te detengas Y no quieras ya cruzar la puerta Si no duermo contigo No tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos, queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo, empecemos de nuevo Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero, contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, después de todo quedaré en la nada Y ando con mentiras lo que tú llenabas, entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, si te vas Como un tren sin estación, una luna sin balcón No imagino nuestro cuantos sin tu ropa y el cajón No se trata de ganar, pero no te quiero perder Solo déjate querer Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero, contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas, entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, si te vas Si te vas Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero, contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, si te vas Si te vas, después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas, entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, después de todo quedaré en la nada Si te vas Si te vas, ya no habrá 14 este febrero, contigo descubrí el amor verdadero No, I wait for you in the sun You're here, I just can't wait for your time You're here, I just can't wait for your time You're here, I just can't wait for your time You're here, I just can't wait for your time You're here, I just can't wait for your time You're here, I just can't wait for your time